Hola, soy Roberto Nunes y en este video les voy a presentar Dermapet, un producto que está en toda Latinoamérica, es un producto realmente impresionante para todos los groomers. Viví una experiencia diferente con resultados realmente increíbles. Dermapet nos ofrece dos líneas de productos diferentes. Uno es Medican Skin Care, que es un producto dermatológico. Es muy importante que el groomer tenga este producto porque es un producto para hacer tratamientos en la piel de los perros. Gracias a Dermapet también tenemos una línea profesional, la línea Profesional Grum, que es una línea que podemos usar en perros con mato de pelo lacio y en perros con mato de pelo rizado. Dermapet nos ofrece la línea de belleza para Profesional Grum. Tenemos un shampoo voluminizante, el shampoo que yo uso para los caniches, para todos los pelos rizados. Y lo que necesitamos con este shampoo, los groomers, es tener mucho volumen para que el pelo quede, el pelo rizado quede perpendicular al cuerpo y poder tener un corte impecable a tijeras. Dermapet también nos ofrece un shampoo para mato de pelo lacio. Este es un producto increíble para todo tipo de pelo lacio. ¿Por qué? Porque su base principal es seda mida. La seda mida lo que hace es cerrar el poro del pelo y nos da un pelo nutrido, con peso y sin volumen y sin frizz, que es lo que nosotros necesitamos para poder tener un manto prolijo, para poder peinarlo. Dermapet también nos ofrece una nueva línea de belleza que es el acondicionador. Es un producto que nos va a facilitar muchísimo el desenredado del pelo. Un problema para todos los groomers porque esto lo que tiene es ceramida también y es lo que nutre al pelo, no deja que se rompa y lo podamos desenredar muy fácilmente. Este producto tiene provitamina B5, que es una vitamina que le da al pelo elasticidad, le da al pelo suavidad y esto es fantástico para cuando tenemos que desenredar no romper ni dañar tanto el pelo. Se lo recomiendo. Dermapet también nos ofrece una línea médica y dentro de esta línea médica tenemos el shampoo para la seborrea. Un problema grave para todos los groomers porque es el problema que las glándulas sebáceas dejan esa grasitú en la piel que nosotros debemos combatir. Gracias a Dermapet con esta línea de shampoo anticeborraico que terminó este problema en el pelo y en la piel del perro. Es muy importante que todos los groomers tengan la indicación de un médico veterinario para poder usarlos. Y para todos los groomers Dermapet también nos ofrece un envase de 250 centímetros cúbicos para que los dueños de las mascotas puedan hacer el tratamiento en su casa. Dermapet también nos ofrece la línea EctoCare, la línea de shampoo antiparasitaria. Es increíble que nosotros hoy día tengamos este producto. Saben todos que cuando llegan perros con parásitos externos, tanto sean agarrapatas como pulgas, nosotros no podemos trabajar esos perros, no podemos hacer una peluquería. Gracias a Dermapet antiparasitario vamos a tener un shampoo con el que vamos a poder controlar los parásitos externos a nuestros perros. Yo te lo recomiendo. Dermapet también nos da la posibilidad de ofrecerle a nuestros clientes el envase de 250 centímetros cúbicos donde los propietarios puedan seguir con su tratamiento. Recuerden que dejando actuar 5 minutos enjabonando y dejando actuar 5 minutos fuera pulgas y garrapatas. También tenemos el producto Dermapet Septicare que nos ayuda para todos los problemas dermatológicos. Recuerden que esto tiene que tener una prescripción veterinaria para poder usarlo y también tenemos el envase de 250 centímetros cúbicos que es para usar en el hogar y seguir el tratamiento para no tener esos problemas de rascada en los perros que rompe toda la fibra del pelo. Este producto está indicado para los hongos, lesiones y micosis. No dejes de usarlo, el mejor resultado. Todos nuestros productos hipoalergénicos que es muy importante y sabemos como consejo que en los mantos de los perros o en la piel del perro es muy importante que tenga controlado el pH. Todos nuestros productos tienen el pH controlado. No se pueden usar, como todos lo sabemos, champúes de humanos, perfumes de humanos. Confía en este producto que está recomendado por los mejores dermatólogos. Los aromas disponibles son Sweet Clean, Purple Shen, Coconut Life, Doha Bear, BioCure, Fresh Lemon. Y rinde muchísimo porque se necesita una sola parte de champú en cinco partes de agua. Dermapet nos ofrece dos tamaños. Uno de 4 litros para el peluquero canino con 4 litros de champú, 24 litros para poder usar. Y va a rendir 400 baños para perros de 40 kilos y otro para uso del hogar que nos permite seguir el tratamiento en su casa. 250 centímetros cúbicos y rinde un litro 25. Podemos obtener 25 baños para perros hasta de 40 kilos. Impresionante. Y enterate de lanzamientos de productos y novedades para nosotros, para los groomers en dermapet.com.ar